Venue Night Club, en Elizabeth, New Jersey, this, and every Saturday. Hey yo, sábados de gozadera en Venue Night Club, el antiguo cocobongo de Elizabeth, New Jersey. Número uno en el aire triestatal, botella solamente 100 dólares. Damas entre gratis y caballeros reducidos hasta las 11 pm. Envía la palabra Venue al 46786. Venue Night Club, Mix it Live, DJ Eddie G, DJ Frank Ibera, JQ, y este que te habla DJ Madder May Deep. Venue Night Club, no te olvides de reservar tu mesa de botellas por solo 100 dólares. Venue Night Club, 429 North, Ross Street, Elizabeth, New Jersey, 908-527-1928.